Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Yare. Estoy aquí como consultora independiente de Jamberry Nails y quisiera presentarles cómo aplicar los wraps de Jamberry. Los materiales que necesitan es aire caliente o heater o si no lo pueden tener ahora con un secador de pelo también lo pueden hacer. Necesitan un buffer, un palito para sus cutículas, una lima, un algodón con alcohol, una tijerita pequeña, una bolsita transparente como estas que todos los tienen en la casa, una cortadora de uña y importante, su hoja de los wraps de Jamberry. Su hoja de wraps de Jamberry tiene 18 wraps que sirven para dos manicuras y dos pedicuras. Primero lo que vamos a hacer es, si su uña es acrílica como las mías, necesita el buffer, pasarla para que su wrap quede más sellado y no se le despegue. Si su uña es natural, este paso no lo necesita hacer. Con el palito de su cutícula, eche hacia atrás toda la cutícula para que cuando ponga su wrap, la cutícula, la cutícula no toque el wrap. Ok. Mi uña es acrílico y no necesita pasarle una lima antes de ponerla el wrap, pero si su uña es natural y usted quiere darle alguna forma o animarla antes, lo hace en ese momento y pretende que su uña le da la forma que usted quiere darle. Con su algodón, con alcohol, lo pasa y se saca todo el residuo que tenga en su uña. Tiene que asegurarse de que su uña esté completamente limpia para que el wrap le selle bien. Ahora es hora de coger sus hojitas de wrap y va a verificar cuál es el tamaño adecuado para su uña. En mi caso, este es mi tamaño adecuado. Tiene que fijarse de que el wrap no toque el borde de la cutícula para que no quede ni muy grande ni muy pequeño. Si su wrap tocare la piel, no le va a pegar bien y se le va a despegar, no le va a durar tanto tiempo. Con el palito de cutícula, saca el wrap y pica a la mitad. Trate de no tocarlo mucho con sus uñas, con sus dedos para que no se ensucie porque si no, no va a pegar muy bien. Tiene que ponerlo de esta manera, que lo redondo quede hacia afuera para que cuando usted se lo ponga, se lo va a poner así, y sea más fácil. Viene el wrap, trae su wrap, lo pone en el calor. De 5 a 8 segundos hasta que se ponga flexible. Usted va a ver que se va a ir doblando un poquito. ¿Ve cómo va cogiendo una curva? Ahí ya está flexible y está listo para colocarlo en su uña. Este es el momento de ponerlo. Lo pone que no le quede tocando el borde de la piel. Si su uña es muy curva, tiene que hacerlo primero de abajo y va apretando de esquina a esquina y en el centro. Si su uña no es tan curva y es plana, pues solamente lo aprieta. Tiene que apretarlo y llevarlo hacia los bordes. De esta manera, va a quedar muy sellado. ¿Ve que no toca el borde de mi piel? Con la tijerita, va a cortar el exceso. Ahora va a coger la bolsita transparente plástica. La ponen en su uña y ella va a doblar. Así. Y la da aire caliente otra vez. De 5 a 10 minutos. ¿Vieron cómo se adubla? Va a coger su lima y va a limar de arriba hacia abajo. No puede limar de abajo hacia arriba porque se puede despegar. De arriba hacia abajo. Miren. ¿Cómo se va despegando? Tiene que estar seguro de que esté todo despegado. Miren. Se va saliendo solo. Bien. Ya está su uña lista y vuelve y la pone en aire caliente por unos minutitos más y le pasa el palito para que esté seguro de que su uña, su wrap esté bien pegado en su uña y que no se le va a caer. Esto le puede durar a usted de 7 a 15 días. Y está listo. No hay arrugas ni hay burbujas. Yo sé, estoy segura que mi wrap me va a durar 15 días. Si comienza a despegarse el wrap, solo vuelve con su aire caliente, lo pone en su aire caliente. Lo pega de nuevo y vuelve otra vez y le pasa la lima. Si usted tiene las uñas muy cortas que la piel sobresale de su uña, no tiene que pasarse la lima. Después de ponerse la bolsa transparente, coge su cortadora de uña y la corta al borde de la uña. Y puede también usarlo con los niños, con los Johns Berry Jr. y también para ponerlos en los pies. Para los pies también te duran más de 15 días. Te duran en las uñas de los pies. Este mismo es muy importante utilizar tu cutícula nail, el aceite para tu cutícula cada noche para que te dure también más el Johns Berry Nails. Y si quieres ayuda, solamente entra a mi página o más información de nuestros productos de Johns Berry Nails como los esmaltes de uñas y nuestro kit personal de Johns Berry. Puedes entrar a mi página yari. Johns Berry Nails o buscarme en Facebook. Así que me encantó haber hecho este video para ustedes para que sepan y aprendan y que ustedes amen sus Johns Berry Nails cuando se los coloquen. Así que cuídense mucho. Nos vemos.